¿Qué tal mi gente? Reaccionamos a Ego. La razón, todo lo que deberá pagar Rocío Carrasco tras perder su batalla legal contra Raquel Mosquera. La justicia ha dado la razón a la peluquera en todas las instancias, incluido el Tribunal Supremo, que digamos que es a lo último a lo que ya puede recurrir. Ya después de eso, lo que haya dictado el juez es lo que hay, no cabe más recurso. Y bueno, os leo y vamos reaccionando a esta información. Las numerosas batallas legales que Rocío Carrasco mantiene contra parte de su familia mediática y otros rostros conocidos van llegando a su fin. Si la semana pasada se publicaba que la querella que Gloria Camila interpuso contra su hermana mayor había sido archivada, ahora es la primogénita de la jurado quien tiene que lamentar un resultado nada favorable para ella en su guerra con Raquel Mosquera y como ya aventuró Albert Domènech, como las otras tres demandas son idénticas por lo mismo, por derecho al honor, por comentarios hechos vertidos en distintos programas de la fábrica de la tele o en Telecinco en general, lo más lógico es que el juez o jueza pues dictamine lo mismo que la anterior resolución, con lo cual muy presumiblemente estaremos ante cuatro derrotas contra Raquel Mosquera de Rocío Carrasco. Entiendo que cuando Raquel Mosquera le llegue esta información, que creo que da una noticia tan importante, temas judiciales, creo que debe de ser informada, seguramente lo hagan este jueves. Así que bueno, veremos, veremos cómo se da la circunstancia o incluso se la podrían dar hoy en tierra de nadie. A ver si Carlos Sobera le dan el testigo para poder informarla de algo tan importante, ¿no? Bueno, Rocío Carrasco demandó a la peluquera por las declaraciones que vertió sobre ella en una entrevista en sábado de lunes en el año 2016. Entre otras cosas, Mosquera aseguró que su difunto marido Pedro Carrasco y la hija de este mantuvieron una calorada discusión la última noche en la que se vieron unas declaraciones que la aludida entendió como un atentado a su derecho al honor. Cosa totalmente absurda porque a día de hoy, tú hace dos años que lo has comentado, en el 2021 lo comentaste en el documental, con lo cual el juez que ha dicho, pues que no tiene sentido señora que te estés quejando de algo que estás haciendo tú igualmente, ¿no? Sin embargo, los jueces han dado la razón a Raquel Mosquera en todas las instancias hasta llegar al Tribunal Supremo. La justicia entiende que el derecho a la libertad de expresión de Mosquera prima el derecho de honor al de Carrasco, de quien se señala que también es un personaje público que ha conseguido entrevistas hablando de su vida, con lo cual no tiene ningún sentido que una persona que está vendiendo lo mismo que ha hablado Raquel Mosquera y que se está prestando a ello, que ha vendido exclusivos durante 20 años porque que no os engañen, no recuerdo la cantidad, la cantidad de exclusivos que ha vendido yo creo que ha podido ganar prácticamente o más lo mismo que Antonio Aviflor estando contratado durante muchos años en Sálvame y os explico el por qué porque el silencio hace que luego cuando tú das una exclusiva en vez de que te paguen 2.000 euros te pagan 30.000 euros entonces si por cada exclusiva que ha dado ha cobrado en torno a los 30.000 euros quitando que antes fueran, yo qué sé, hace 5 o 6 años fueran 20.000 ahora está en 30.000, ya me entendéis, ¿no? también la época en la que vivimos pues ahora 30.000 no son los 20.000 de antes, ¿no? y Antonio David a lo mejor eso es lo que cobraba en prácticamente 4 o 5 meses pues prácticamente con que se hiciera un par de exclusivas al año cobraba lo mismo que Antonio David en todo el año, ¿no? entonces por eso os digo que no os engañen que Rocío Carrasco ha vendido lo que le ha dado la gana y más bueno, terminamos, si es que ahora Rocío Carrasco deberá asumir el pago de las costas derivadas del proceso así como la pérdida del depósito que en su día se abonó para asegurar la financiación de los procesos es decir, que digamos que se da un dinero al comienzo de todo esto de, bueno, de esta batalla judicial se da un dinero como depósito por si acaso retira la demanda y ese depósito pues lo pierden, ¿no? creo que eso va así, ¿eh? no me hagan mucho caso, pero creo que eso va así es como para que no usen los juicios o no utilicen a los jueces como arma arrojadiza de forma mediática, ¿no? entonces piden siempre un depósito para que no estemos con el saturamiento de los juicios sino que se sepa que si tú demandas una parte importante de dinero pues la vas a tener que perder porque no se puede estar jugando ahora la pongo, ahora la quito, ahora la pongo, ahora la quito y entiendo que hagan este tipo de cosas en los juzgados, ¿no? bueno, dicho esto no especifica cuánto es la cuantía valga la redundancia pero nada más que la sepamos pues os lo haré llegar así que nada, suscribiros al canal como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo